¿Qué es la experiencia de Verema Barcelona? He descubierto muchísimas zonas, no solo nacionales como internacionales, pero de repente un día dices que te vuelves, porque creo que eres gallega, que te vuelves a Ribeiro. ¿Por qué lo haces? Bueno, yo creo que uno va cumpliendo etapas en su vida profesional. Yo soy gallega y tenía mucha ilusión y muchas ganas de volver a Galicia y también de poner mi experiencia en un trabajo allí. Creo que Galicia más tiene muchos vinos muy grandes de España. El tema de Ribeiro surgió una oportunidad laboral y la verdad que no tuvo ninguna duda. Y después de un proceso largo decidieron que fuese la nueva gerente del Consejo Regulador y para mí un nuevo reto y estoy encantada de estar en Galicia y en Ribeiro. La gerencia implica muchas cosas, muchas gestiones, pero sobre todo yo creo que en tu caso significa convertirte en embajadora del vino de Ribeiro, fuera de su ámbito natural. Sí, porque a veces la gente desconoce un poco lo que es un Consejo Regulador y para mí fundamentalmente tiene dos funciones. Una, el control de la calidad, el sello de garantía, se ha certificado como denominación de origen y una parte muy importante que es la promoción y la comunicación. Bueno, yo en este terreno pues más o menos es en lo que he venido trabajando ya hace más de 18 años y yo creo que es un grandísimo reto poner a Ribeiro en el mapa como se merece de los grandes vinos blancos de España. Y bueno, en esa labor estamos. Los vinos de Ribeiro son muy buenos, pero quizás son, o hasta ahora han sido un poquito más desconocidos que quizás los de Rías Baixas o los de Valdehorras. Yo creo que contáis con muy buena materia prima para divulgarlo. ¿Cómo se los están recibiendo? Pues mira, por las primeras reflexiones que me llegan en el ámbito profesional yo creo que vamos por un muy buen camino. Tienes razón que hay otras denominaciones de origen gallegas que han tenido un enfoque desde el punto de vista de promoción desde hace ya muchos años y curiosamente Ribeiro como denominación de origen más antigua de Galicia es un poco todavía desconocida. Yo soy optimista y pienso que esto es una gran oportunidad porque tenemos muchísimo recorrido por delante y muchísimos caminos todavía que es, bueno, que demostrar que Ribeiro es una gran denominación de origen, con lo cual, bueno, creo que vamos muy bien. Porque algo que se desconoce es que los vinos de Ribeiro son probablemente los vinos más antiguos de España. Pues sí, es una de las denominaciones de origen históricas junto con Jerez, con Málaga, con Rioja también. Y bueno, yo creo que a veces el peso de la historia pues está para bien y a veces para regular. Y Ribeiro ha tenido etapas grandiosas históricamente y etapas un poco más oscuras. Pero sinceramente creo que ahora estamos en un momento bueno, en un momento de ascenso. La gente cada vez reconoce más la calidad del vino de Ribeiro, conoce las variedades autóctonas de Ribeiro. He dejado atrás un poco, un pasado un poco, pues bueno, no tan luminoso como el que se avecina. Dame unas pinceladas de los vinos que vais a presentar esta tarde. Bueno, pues estamos en Barcelona con siete bodegas en esta cata y vamos a hacer una cata donde se van a presentar vinos de producciones pequeñas. Lo que allí está recogido en el reglamento como los colla y teiros y vinos de un volumen un poco mayor. Y va a ser interesante porque cada uno de ellos va a tener una personalidad bastante distinta por un nexo en común que lo da las variedades autóctonas. O sea, fundamentalmente la treisadura. Y van a ser, bueno, creo que va a ser interesante. Y además en Barcelona contamos con David Seijas, que aparte de ser un muy buen amigo, es un catador estupendo y un grandísimo comunicador. Y yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Pues bueno, yo creo que no vamos a dilatar más esto porque estamos todos deseando probar estos riberos. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ti. Gracias.